¡Qué susto! Creía que estaba lloviendo, están regando la calle. ¡Qué susto! Bueno, 7.40, salida a las 9, estoy al lado de la carrera, vamos a soltar piernas, relajar cabeza. Vamos a dar una vueltecita, vamos a ver la salida cómo está. Luego ya volvemos a la habitación. Y a las 8 y media hacemos ya el calentamiento definitivo. Temperatura perfecta, noche buena, hemos dormido bastante decentemente, para ser antes de carrera muy muy bien. Y vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Ya está todo listo. Ahora marca cero. ¿Cuánto marcará la llegada? ¿Más o menos de 3 horas? No lo sé. Como no salga, como no salga va a ser un fracaso de los buenos, ¿eh? Pero bueno. Del año pasado me salen 220 metros positivos. Que no es mucho, mucho, pero no es plana. Y hay un par de cuestas que se notan, se notan, se notan. Vamos para allá. Quedan 20 minutos, vamos a hacer un calentamiento bueno. Y la idea es correr cómodo y controlado. Que no se puede, pues sufrir y luchar. Temperatura perfecta. El riego este que le han metido a la calle... Un poquito cuestionable. Pinta, pinta bien. Por eso te digo, como hoy no salga, va a ser muy complicado asumirlo, ¿eh? No sé si grabaré mucho, grabaré poco. Todo sobre la marcha. Pero grabaré, claro. Eso seguro. Bueno, vamos para zona meta. Bueno, ya casi. Lo que tenga que ser será... Pinta bien, pero... Pero... A partir del kilómetro 30 empieza el show. Pinta, 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 pinta. Bueno, vamos a coger ritmo. Y a ver qué tal. Al final ha salido un poquito el sol. Luego pone nubiado, esperemos. Venga, vamos para adelante. Fácil y controlado. Venga, poco a poco. Cuidado. bueno sol pero buena temperatura a 4 primer kilómetro sinceramente primera subida hecha voy muy 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 tenso muy tenso empiezan las dudas chavales muchas dudas kilómetro tres y medio y muchas dudas vamos a beber sí o sí kilómetro 5 21 10 0 colchón confirmado va a tocar luchar 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 y sufrir bebiendo en cada habituallamiento hace más sol de lo esperado no hace calor pero hace sol un juicio de tiempo y guardando calculando vamos en tiempo no vamos vamos muy bien hora y media tres horas a ver si no sale a ver si no sale de momento ahí ahí pues nada nublado cero no hace calor pero nublado cero vamos entrando en ritmo dentro de poco kilómetro 10 poquito más cómodo que antes kilómetro 10 42 poquito de colchón pero muy muy poco pero bien de ritmo vamos para allá vamos a coger algo otra vez entrando en ritmo más o menos vamos controlando bajadita y luego subida complicada controlar quedan 30 kilómetros o sea que controlar 420 este tío me relaja mucho kilómetro 14 un tercio 59 minutos casi más o menos más o menos bueno pasamos por debajo del puente machaque muscular bajada fuerte subida fuerte ahora sí bueno por la mano frasquito controlar y controlar 15 15 subimos vamos 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 bueno vamos de callejeo aquí se corre bien vamos 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 ¡Suscríbete! Puente, cruzamos el Ebro Kilómetro 18, cruzamos el Ebro ahora de subida, controlando más o menos, guardando piernas 4,30, kilómetro 19, lento, pero había que hacerlo así, voy a dar piernas y gestionar, vamos medio cómodo 4,20, kilómetro 20, controlando, está dentro de los cálculos ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, casi hacemos la primera vuelta, tiempo justito, pero buenas sensaciones. Hora y media salvada, por poco, pero salvada. Cero margen de tiempo y voy en solitario ya, se va a hacer complicado a lucharlo. Muy justo, pero bueno. Ahora hay que sufrir. Al límite, al límite del tiempo. Con las subidas yo ahora mismo diría que no sale. Vamos a intentarlo, pero con las subidas no lo veo. Que va, que va, que va, justísimo de tiempo y vamos de bajón. Cada vez cuesta más mantener el ritmo. No sale. Hasta aquí llegué. Bajonazo de ritmo fuerte. Decepción grande, pero bueno. Vamos a acabar y ya está. 33 y medio, aún luchando, pero no da, no da, no da. Estoy empezando a sufrir demasiado. Bueno, me estoy quedando bastante. Bajar ritmo y acabar dignamente. No da, tío, no da. Me ha matado esta subida. 37 casi. Mucho. Estoy empezando a sufrir mucho. Ya solo quiero acabar. Me da igual el tiempo. Se me está haciendo muy larga. 38, 600, se me está haciendo muy larga y viene subida. 3 kilómetros de tortura, tío. Voy fundidísimo. Y viene subida. 3,50. Hay 2, 53, 40. Kilómetro 40. Voy fundidísimo. 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 2, 58 kilómetros 41. Se hizo lo que se pudo. Se me queda larga, se me queda larga. Acabar y punto. Buena, 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 buena. Buena dentro de lo que cabe. Con excepción total, pero bueno. Faltaban kilómetros semanales. 3 horas ahora. Cuarenta y uno, 500. Cuarenta y uno, 500. Fundidísimo, tío. La ciudad de Borono. 10 años consecutivos haciendo este evento. Y de cada vez lo van haciendo mejor. Y aquí una prueba de ello. Más de 1,500 corredores entre las tres distancias. Baratón, medio baratón y 10 kilómetros. Hemos estado también nosotros en la distancia de 10 kilómetros haciéndole esa salida conjunta. Hemos estado totalmente de acuerdo entre la maratón, medio baratón y los 10 kilómetros. Ha salido, chicos. Y es que te diga. Ha sido una salida conjunta. Se me ha hecho larga, se me ha hecho larga. No, no puedo celebrar nada, eh. Faltaban kilómetros semanales, pero bueno. Quería lucharlo con las piernas frescas, pero hay que meter más kilómetros semanales. Aún así, he salvado el final de tortura. He regulado un poco y me he salvado un poco de tortura dura, dura, dura. Ha sido decepción, ¿qué le vamos a hacer? Decepción. De fondo bien, pero para mantener este ritmo no da, tío, no da. Ya no lo digo más, sub 3, eh. Vamos a maratón, a acabar y punto. En mi vida digo ya más sub 3, tío. Aunque lo intente, eh. Se me ha hecho larga. Pues nada, a fin de que viene, doblete, rapidito, cortito y rapidito, ya está. A la siguiente, pasamos página. Segunda chica. Segunda chica. Y yo chico, no sé cuántos. Bueno. Recuperar ya la siguiente, la vida sigue. Pues nada, mucha expectación, mucha decepción. Vamos a empezar. Pues nada,укla.